¡Oh no! ¡Globo! No te preocupes, papá lo buscará Si te caes y te lastimas Te haré sonreír Si te caes y te lastimas Te ayudaré a estar mejor, sí, sí ¿Qué tenemos por aquí? Gracias, bebé Juan Listo, como nuevo Mucho mejor Si sales de la cocina Mira siempre al caminar Si te caes y te lastimas Te ayudaré a curarte y sonreír Papi, ¿estás bien? Está bien, está bien Un poquito de crema, una venda y listo Si estás jugando en el jardín Con cuidado hay que ir Si te dan un pelotazo Te ayudaré a curarte y sonreír Aquí tiene la ambulancia, papi Tóngame, bebé Juan Aquí tienes Esto te hará sentir mejor Si despiertas de una siesta Ten cuidado al caminar Si tropiezas y te lastimas Papi, ¿estás bien? Te ayudaré a curarte y sonreír ¡Al rescate! Papi, vas a estar bien Aquí tienes cariño Si no ordenas tus juguetes Alguien puede tropezar Si tropiezas y te lastimas Te ayudaré a curarte y sonreír Ups, perdón, papá Papi, aquí vamos No te preocupes, cariño Nos encargaremos de ti Si el bebé se está bañando Presta siempre atención Si resbalas y te lastimas Te ayudaré a curarte y sonreír ¡Oh, cariño! No te preocupes, papi Todos estamos aquí Aquí para ayudarte Ayudarte a curarte y sonreír ¡Ay, me duele! ¡Ay, me duele! Justo aquí, justo aquí Me golpeé en el mueble Me golpeé en el mueble Quiero a mi mami, quiero a mi mami Pobrecito, pobrecito, pobrecito Bebé Juan, bebé Juan Con un besito, con un besito Salará, salará ¡Auch! 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 ¡Ay, me duele! ¡Ay, me duele! Justo aquí, justo aquí ¡Caí de mi patineta y fuerte me golpeé! Quiero a mi mami, quiero a mi mami Oh cariño, oh cariño Siéntate, siéntate Con un besito, con un besito Sanará, sanará Ay me duele, ay me duele Justo aquí, justo aquí Se cayó una caja, me golpeé fuerte Quiero a mi mami, quiero a mi mami Oh cariño, oh cariño Ven acá, ven acá Con un besito, con un besito Sanará, sanará Ay me duele, ay me duele Justo aquí, justo aquí Se cayó un balde y me golpeé fuerte Un buen golpe, recibí Oh cariño, oh cariño Ven acá, ven acá Que unos besitos, que unos besitos Te sanarán Te sanarán Jugamos aquí, jugamos allá Jugamos sin parar Siempre con cuidado Porque ups, luego hay pum pum Rápido y lento también Muy divertido es Siempre con cuidado Ups, hay un pum pum Oh Caminamos aquí y allá Vamos sin parar Siempre con cuidado Porque ups, luego hay pum pum Rápido y lento también Rápido y lento también Muy divertido es Siempre con cuidado Ups, hay un pum pum Oh 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 Mm-mm Mm-mm Burbujas aquí y burbujas allá Por todo el lugar Siempre con cuidado Porque puede pasar algo Rápido y lento también Muy divertido es Siempre con cuidado Ups, hay un pum pum Oh Ah 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 Oh Mm-mm Pintamos aquí y pintamos acá Muy lindo va a quedar Siempre con cuidado Porque puede pasar algo Rápido y lento también Muy divertido es Siempre con cuidado Ups, hay un pum pum Oh 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 Hmm Caminamos aquí y allá Vamos sin parar Vamos sin parar Siempre con cuidado Porque puede pasar algo Rápido y lento también Rápido y lento también Muy divertido es Siempre con cuidado Siempre con cuidado Si no Splash nos mojamos Oh Oh Jajaja 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 Piloto, ¿Estás listo? Jajaja Jajaja Amamos saltar, saltar Todo el día Saltar de la cama es divertido Saltar, saltar, saltar Saltar, saltar saltar, saltar Saltar, saltar saltar Los accidentes saltan cuando saltas, saltas ¡Súperchica está aquí! ¡Mira, un monstruo! ¡Vamos por él! Amamos saltar, saltar Todo el día Saltar en el sofá es divertido Saltar, saltar, saltar Saltar, saltar, saltar Si saltan en el sofá Podrías tener un moretón No es divertido tener golpes No más saltos, no, no, no Los accidentes pasan cuando saltas, saltas, saltas ¿Están listos? ¡Ja! Vamos a saltar, saltar Todo el día Saltar en la silla es divertido Saltar, saltar, saltar Saltar, saltar, saltar Si saltan en la silla Al suelo se caerían Pueden caer y lastimarse A nadie le gusta golpearse Los moretones pasan cuando saltas, saltas, saltas ¡Yoohoo, piratas! ¡Veo un tesoro! ¡Hagámoslo! ¡Yoohoo! Vamos a saltar, saltar Todo el día Saltar en escaleras es divertido Saltar, saltar, saltar Saltar, saltar, saltar ¡Uy, uy! Vamos chicos, saben bien Que de las escaleras se pueden caer Pueden causar un accidente Y una ambulancia habría que llamar No deben jugar en las escaleras Mmm, tengo una idea ¡Oh! ¡Wow! ¡Asombroso! Vamos chicos, vamos a saltar Amamos saltar, saltar Todo el día La cama saltarina es divertida Saltar, saltar, saltar Saltar, saltar, saltar ¡Uy, uy! Hacer bien en usar La cama saltarina Es genial Es genial Aquí sí Pueden saltar Esto es más seguro Para jugar Mamá y papá también Quieren saltar, saltar ¡Saltar! ¡Uy! 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 ¡Jajajaja! ¡Wii uu! 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 Tú te puedes golpear ¡Wii uu! 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 ¡Wii uuu! Yeah! Au chi bu bu Au chi bu bu Te puedes golpear Puedes tener Un accidente cualquier dia De la silla me caí, quería llegar al oso Fue un accidente, estarás bien, llámanos para ayudar Si nos caemos, ¿qué hay que hacer? Dile a mamá o papá ¿Qué haremos para evitar más accidentes? Pedir ayuda Auchipú, Auchipú, te puedes golpear Puedes tener un accidente cualquier día Me tropecé con juguetes y sonó muy fuerte Fue un accidente, mi bebé, aquí estamos, no llores Si nos tropezamos, ¿qué hay que hacer? Dile a mamá o papá ¿Qué haremos para evitar más accidentes? Guardar los juguetes Auchipú, 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 te puedes golpear Puedes tener un accidente cualquier día Me corté el pulgar Con el cuchillo de acá Fue un accidente, no está triste Solo espera, ya viene papá Si nos cortamos, ¿qué hay que hacer? ¡Dile a mamá o papá! ¿Qué haremos para evitar más accidentes? ¡No tocar nada afilado! ¡Auchibubu! ¡Auchibubu! Te puedes golpear Si llamas a mamá o a papá Todo bien va a estar Todo bien va a estar Había un lindo cachorrito Y pingo era su nombre P-I-N-G-O 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 Y pingo era su nombre Juntos fueron a llevarlo al veterinario P-I-N-G-O 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 Y pingo estaba sano ¡Wiii! Había un perro muy querido Y se llamaba Bingo P-I-N-G-O 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 Y se llamaba Bingo P-I-N-G-O 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 Y se llamaba Bingo Ese perro se volvió nuestro mejor amigo B-I-N-G-O 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 Y se llamaba Bingo Agárrate bien cariño, ya casi llegamos ¡Sí! Muy lento Bebé, vamos, vamos Mi amor, debemos seguir las luces Rojo significa parar Verde, avanzar Al parque de diversiones, vámonos Al parque de diversiones, vámonos Si la luz verde está, ya es momento de avanzar Al parque de diversiones, vámonos Verde, vamos Por favor, ten cuidado, Juan Bebé, espera Oh, no, no, mi amor Siempre debes resbalarte con los pies por delante y mirando al frente Así no te harás un raspón Por la resbaladera, vámonos Por la resbaladera, vámonos Siempre debes resbalarte con los pies por delante Por la resbaladera, vámonos Bebé puede Así es, cariño Buen trabajo Termina tu bocadillo, Juan ¡Rico! ¡Oh! Oh, Nico ¿Estás bien? Juan ¡Oopsi! No debemos lanzar cáscaras de banana al piso Alguien puede pisarlas, resbalarse y caer Siempre hay que usar los basureros para tirar nuestra basura En el parque como un rico bocadillo En el parque como un rico bocadillo Y luego al basurero el desperdicio hecho dentro Luego de comer un rico bocadillo ¡Sí, mami! ¡Eso es! ¡Gracias, cariño! ¡Zum, zum, zum! ¡Oh, no! ¡Ey! ¡Oye! Juan, debes ver por dónde vas Correr en pisos mojados puede generar accidentes ¡Oopsi, mami! Saltando y corriendo en el parque Saltando y corriendo en el parque Si el suelo está mojado Debes de tener cuidado Siempre atento a los carteles en el parque Mami, mami, juega aquí ¡Ah, carrera! Juan, reduce la velocidad y mantén los ojos en la pista Así evitaremos un accidente Manejando en el parque vamos ya Manejando en el parque vamos ya Debes recordar regular tu velocidad Manejando en el parque vamos ya ¡Gracias, mami! ¡Perdón! ¡Mami! ¿Qué es eso? ¡Oh! Eso significa que nunca debes estar solo en el parque, mi amor Haciendo amigos juntos en el parque Haciendo amigos juntos en el parque Jugamos y reímos y juntos nos divertimos Haciendo amigos al venir al parque ¡Más amigos! ¡Más amigos! ¡Niños! Bingo necesita un paseo ¡Sí! ¡Sí! ¡No, Bingo! ¡Para! Bingo, pórtate bien Bingo, pórtate bien Te enseñaremos ¿Qué hacer? Bingo, pórtate bien Bingo, pórtate bien Te enseñaremos ¿Por qué te queremos? Bingo, pórtate bien Juguemos juntos Muy bien, Bingo, muy bien Juguemos juntos Muy bien, Bingo, muy bien Te has ganado un premio Oh, pequeño Bingo Oh, pequeño Bingo Necesito un baño Bingo, pórtate bien Bingo, pórtate bien Te enseñaremos Te enseñaremos Bingo, pórtate bien Bingo, pórtate bien Te enseñaremos porque te queremos Lava friega, muy bien Bingo, muy bien Lava seca, muy bien Bingo, muy bien Te has ganado un premio Bingo, no, eso no se come Bingo, pórtate bien Bingo, pórtate bien Te enseñaremos que hacer Bingo, pórtate bien Bingo, pórtate bien Te enseñaremos porque te queremos Come Bingo, muy bien Bingo, muy bien Come Bingo, muy bien Bingo, muy bien Te has ganado un premio ¡Oh! No se ladra Bingo, pórtate bien Bingo, pórtate bien Te enseñaremos que hacer Bingo, pórtate bien Bingo, pórtate bien Te enseñaremos porque te queremos Bingo, pórtate bien 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 Bingo, pórtate Te enseñaremos qué hacer Pingo, eres genial Pingo, eres genial Te enseñaremos porque te queremos